Canal Puebla.com Tribuna Deportes presenta Canal Puebla.com Venganos al grito de guerra, el acero a prestad y el brindón Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón Si, niño patria, tú sienes de oliva, de la paz del arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió Gracias a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios Gracias a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios Venganos al grito de guerra, el acero a prestad y el brindón Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! Tribuna Deportes presentó Canal Puebla Punto Com ¡Gracias!